Cumbia Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vengan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Dicen adiós de repos Y cómo no acordarme de aquí Y qué manera olvidarte si todo me recuerda a ti En todas partes Si en una rosa, en cada respirar Y cómo te voy a olvidar Si rezándola yo Rezando una oración ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavase, ¿a dónde te clavase? Mi amor ha llenado mi alma Si tu sangre Y mi sangre Me halle estruiré ¿Cómo la están pasando, Che? Bueno No Gracias.